Entonces, cuando yo me doy cuenta de todas estas cosas y me di cuenta que era parte del problema, repito, gobernado por la ignorancia, en ese momento ya con los ojos abiertos, le hago una promesa a Dios, una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas, me quedé sin trabajo cuatro años, porque todo lo que me ofrecían hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces me la pasaba rechazando proyectos hasta que mis managers y agentes y publicistas y toda esta gente que trabajaba conmigo, pues pensaron que me había vuelto loco porque decían, ¿cómo es posible que hiciste Chasing Papi? Y ahora que te estamos ofreciendo este contenido con estos directores, ¿lo rechazas? Bueno, porque antes no sabía, ahora sí sé y yo no puedo hacer este proyecto porque va en contra de mis principios. ¿Pero cuáles principios? ¿Eso es una película? Pues es más que una película.